Aquí con Vladi en un calor infernal, clásico del Pacífico, la ADG recibe a Punta Arenas, nos vamos con la gente de una vez a ver qué opinan de este partido. Es un clásico, no se pueden dar predicciones, uno quisiera siempre tener la razón en que el equipo no va a sacar la victoria, obviamente uno viene a hacer todo el apoyo, viene a apoyar, a darle todo, pero enfrente está un duro rival, un Juana muy aguerrivo, un Juana que mete pata, un Juana que se conoce de la cancha, del dedillo, entonces ya no, venir acá a apoyar y esperando que los de nosotros también tengan un poquito más de sangre caliente. El clásico, bueno, está muy bueno, un partidazo va a ser, ¿verdad? Y espero en Dios sacarlo, porque el equipo viene motivado, ¿verdad? ¿Resultado de hoy? Un 2 por 1, sí, sí, un 2 por 1, un partidazo. Todos los de abajo suman, menos puntarenas, tres goles por cero, se lleva el clásico, la Asociación Deportiva Guanacasteca, dolidos, no queda de otra, pero vamos con la gente de una vez. Dubla no sabe leer los partidos, no sabe alinear, no sabe nada, si el tuya un poquito de vergüenza, renuncia, así, fácil, renuncia, simple, sorry, siempre apoyado, pero ya es mucho, desde el partido pasado, vio la falencia del equipo y no hace nada, no hace nada. Muy bien, jugará muy bien el ADG. Y ahora esperar para meterse a la clasificación. Sí, esperemos que todo salga bien. Sí, la verdad, la verdad que sí, un partido bastante bonito, lamentablemente para ustedes, pero bueno para nosotros, ganamos, ¿verdad? Ahí estamos, en zona de clasificación. Bien, bien, comenzamos un poquito, estaba malo, pero ahí llegaron los goles y el equipo levantó y nos dejamos los tres puntos y el clásico, el Pacífico. Y ahora, a dos puntos de zona de clasificación. Ahí estamos, ahí estamos. Y todavía quedan siete jornadas de juego. Ahí estamos fuerte, vamos a ver qué pasa, con la feto ya, pues, aquí vamos a lograr. ¡Gracias! ¡Gracias!